Música Amigos de los conejos, fijaros aquí que familia más chula, una de mis razas favoritas, los conejos angora. ¿Qué es un conejo angora? Básicamente es un conejo como el resto, pero el pelo es especial. Como veis aquí son súper pomposos, tienen un pelo larguísimo, tienen unas orejas muy puntiagudas y os quiero comentar las características desde que son chiquititos hasta que van creciendo. Muy bien, empezamos con el enano. Fijaros, ¿cómo sabemos que es un angora? Pues es que realmente no lo sabemos, básicamente lo sabemos porque sabemos que viene de unos padres que lo son, pero el pelo en esta edad todavía es corto. Aquí tenemos un mes y medio, aquí nos pasamos ya a tres meses y medio y ha crecido un montón. Fijaos en el pelo, pomposo, sedoso, el esqueleto se alarga y diréis, jo, pues sí que parecen conejos grandes. Estos conejitos la verdad que cuando se los baña o cuando les mojamos el pelo se quedan en nada. Son todo pelo, son como peluches. Y enseguida ya con un año los tenemos así, que dices ya gigante, madre mía, qué conejo más grande. Pues no, esto es peso pluma, no pesa nada, es todo pelo. Pero la verdad que el pelo es su gran ventaja, pero también su gran trabajo. Porque este pelo nos da muchísimo trabajo. Tenemos que estar prácticamente a diario cepillándolo y desenredando los nudos. Eso sí, ahora bien, pues por contra tenemos un conejo espectacular que llama la atención. Muy chato, como os digo, con las orejas muy puntiagudas y con un pelo que realmente parece una nube. Necesitan tener mucho cuidado del calor. Tienen que estar en lugares fresquitos porque ese pelo les da mucho calor. Y como bien os dije antes, desenredar todos los nudos en todo momento. Por otra parte, pues muchísimo heno. Y la dieta debe estar o debe ser rica en proteínas. Y los pesos oscilan entre 150 gramos más o menos de los cachorritos que ya empiezan a comer solos. Pasando por los 500-600 gramos de cachorritos que tienen 3-4 meses hasta el máximo que lo alcanzan las hembras con 6 meses, los machos con 7 meses, que es de 1,8 kg. Y aunque parece mucho más gordo, como os digo, es todo pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!